Me dijeron, oye Carlos, ¿puedes hallarle una mano a este pibe? Así que vamos allá. Hermano, no sé qué dinero en Canaria, bro, que me pone un montón, os lo juro, no puedo, no puedo. Eso es normal, brother, yo hay veces que hasta me acaricio a la rata con alguna postal de la isla. Es como que la isla tiene una aura mística, bro, exótica, que me atrae un montón, hermano. Y estoy como cachando otro rato, pero desde que pichas la isla. Probablemente lo que hayas visto es la luz de Mafasca y por norma general, si es verdad que suele ponerte bastante callondo, nosotros los canarios normalmente tenemos el líbido muy alto. Muy mal, muy mal esto, porque yo soy una persona ya, que yo ya soy propensa a... Y tú pues me llevas a esta isla, no, no, es como mística, pero es como todas las... Yo creo que es como que todas las islas, ¿sabes? Pero tío, en serio, es que hazme caso, es completamente normal, no te tienes que sentir mal por ello. O sea, tú ya estás aquí y ya el rollo sube para arriba, ¿sabes lo que te digo? Y además, nosotros estamos 24-7 así, tanto los hombres como las mujeres en todas las islas. Además, tengo datos que lo corroboran. El objeto que más se roba en verano en mi tierra, en Extremadura, que es el objeto más deseado por ladrones, el spray, anti-mosquitos. Y en Canarias, son también bastante prácticos, como en mi tierra. Lo que más se roba son los preservativos. ¿Ves? No es que me ponga alguien en concreto, es que me pone el ambiente, hermano. Que dirás, ¿qué ambiente si estás en la batería? Es que es la isla. Es que, ¿qué te voy a decir? Sí, respiramos sexo, brother, ¿sabes? Huele como a... como a pesón todo el rato. Es el misticismo, hermano. Yo sé lo que quiero decir. Tú piensas que yo estoy loco, porque estoy un poco zumbado. Pero yo sé lo que quiero decir. Hazme caso. Que no, Willy, yo te entiendo perfectamente. Es más, si tú te pones a buscar en Google leyenda guanches, hermano, ya verás que el camasutre tiene su origen aquí. Es como que me pone todo. Me pone todo. Me pone todo de la isla. Me pone, ¿sí? Me pone, sí. Cacho. Es que, hermano, estoy zumbado. Y eso que estás recién llegadito, Willy, tú espérate que empieces a salir y empieces a ver a la mujer canaria. No hay más navello en el mundo que nuestra mujer canaria, brother. Cuando empieces a salir, ya verás que te vas a tener que recoger el pintalabio todo el rato. Es una cosa de locos. A nosotros nos pasa que normalmente siempre que cogemos un avión y nos vamos de viaje decimos, chayos, chayos, estamos acostumbrados a lo bueno, tío.